No se van a poder negar ante un país como somos nosotros de Bolivia y principalmente para Santa Cruz que lo vamos a necesitar ya que nos consideramos como el epicentro. En una carta dirigida al Ministerio de Salud, el Colegio Médico de Santa Cruz pide que se solicite ante la Embajada de China la dotación de equipos médicos para combatir el coronavirus. Ya está en camino, ya lo hemos pedido y no solamente los respiradores sino también material de bioseguridad para cubrir a nuestros profesionales en salud y personal y trabajadores en salud. Por otra parte, el presidente del Colegio Médico detalló que todos los hospitales ya cuentan con termómetro electrónico. Asimismo, indicó que se está buscando la empresa que tenga más del 95% de confiabilidad para la elaboración de pruebas rápidas. Hemos enviado al Ministerio de Salud para que se pueda considerar a la empresa que nosotros estamos que es una empresa americana y que no puede evitar la dosis que está solicitando por medio de yacimiento que son las que van a donar como 100.000 pruebas rápidas.